Y a esta hora vamos con información en vivo y en directo. Buenas tardes, un gusto en saludarles a esta hora desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Y es que en este momento llega el presidente Nicolás Maduro Moros para liderar el acto especial con motivo de la entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en su edición 2023. Cada 27 de junio en nuestro país se celebra el Día Nacional del Periodista, esto en homenaje al primer número del periódico Correo del Orinoco, hecho registrado un 27 de junio de 1818. Posteriormente, en 1964, se promulgó que ese día se celebrara el Día del Periodista. A propósito, de esta fecha, el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros saludaba más temprano la labor del periodista en su día y rescataba el periodismo combativo para levantar la voz por la verdad en nuestro país. Se reseñaba el presidente Nicolás Maduro Moros a través de la red social Twitter con una nueva estatuilla de expresión del arte de Juvenal Ravelo. Hoy, 27 de junio, entregamos el Premio Nacional Simón Bolívar 2023, un merecido reconocimiento al periodismo combativo, consciente y verdadero. Nos vemos periodistas pendientes, escribía el jefe de Estado más temprano a través de su red social Twitter, el Premio Nacional... ...del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ...el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2023. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este acto con motivo de la entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, edición número 81 en este año 2023. Damos inicio con la proyección del siguiente material audiovisual. Periodistas de toda Venezuela, les felicito a todos y a todas. Es una profesión digna. La presencia de valores del periodismo nacional nos demuestran que vale la pena ser periodistas. Y ustedes, comprometidos con una patria, con su verdad, con su ética, con nuestros hijos, con el futuro, sigan dando esa batalla. Ustedes saben cómo, saben cuándo, saben dónde. Inspirémonos en el correo de Lorinoco, en sus páginas, en su ejemplo. ¡Que vivan los periodistas dignos de la patria! Hoy, 27 de junio, Día de la Libertad, Día de la Verdad. Día Nacional del Periodismo en Venezuela. El periodismo como esencia está enraizado en la lucha por la dignidad y por la verdad. El correo de Lorinoco marcó un momento vital desde el periodismo bolivariano para que con la verdad se abriera camino. Hemos construido una nueva cultura política del hecho comunicacional que impacta todos los días las redes y las calles. El periodismo en Venezuela, que es una democracia avanzada, la libertad de expresión es parte esencial del carácter democrático del venezolano y de la venezolana. ¡Que viva la libertad de expresión a su máximo nivel! A continuación, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, hará entrega de los premios. El jefe de Estado se encuentra en este momento en compañía del vicepresidente sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, Frediñárez. El periodismo único Simón Bolivar por trayectoria. Así como también el ministro... Antonio Chino Manrique, periodista de dilatada trayectoria, columnista, historiador, cronista, reportero, redactor. Con más de 20 años de experiencia en medios impresos y alternativos, investigador y dirigente sindical, militante de la ética y del ejercicio del periodismo. Actualmente dirige el medio alternativo impreso, Actualidad Educativa. De manos del presidente Nicolás Maduro Moros recibe este galardón y conversa con el jefe de Estado. Antonio Chino Manrique, periodista de dilatada trayectoria, columnista. El periodismo impreso, Harold Urrieta, por su cobertura periodística de la fuente de masificación deportiva, en la sección Más Deportes del diario Líder en Deportes. Allí avanza la entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. En este momento recibe el periodista Harold Urrieta por su cobertura periodística de la fuente de masificación deportiva. El programa regional de periodismo en radio, Voces Escolares, producido por la comunidad de aprendizaje Comunicación Alternativa Táchira y transmitido por el canal regional de Táchira del sistema Radio Nacional de Venezuela. Un proyecto que fortalece el proceso educativo, consolidando el hábito de la lectura, escritura y análisis crítico de los géneros literarios en niños, niñas y adolescentes. Así como su derecho a la comunicación, la participación protagónica y el uso de la radio como herramienta de educación popular y liberadora. Felicita en este momento al jefe de estado a los periodistas que han producido la comunidad de aprendizaje Comunicación Alternativa Táchira y transmitido por el canal regional de Táchira del sistema Radio Nacional de Venezuela. Un proyecto que ha fortalecido el proceso educativo y ha consolidado el hábito de la lectura conversa en este momento y les entrega el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2023. Además, este proyecto garantiza el derecho a la comunicación, la participación protagónica y el uso de la radio como herramienta de educación popular y liberadora. Mención honorífica de periodismo en radio, programa Viva la Vida. Reciben representación de Freddy Velasco, Alfonsina Alfonso. Se otorga en este momento. Se otorga la mención especial para el programa conducido por la periodista Freddy Velasco y transmitido por Millenials FM 95.5 FM. La mención especial para el programa conducido por el periodista Freddy Velasco y transmitido por Millenials FM 95.5 FM y en el streaming plataforma vía internet por contribuir eficientemente con la difusión sobre materia de salud y bienestar, destacando su humanismo a través de un periodismo ético y veraz, con un lenguaje y estilo acorde a las nuevas tecnologías de la información con responsabilidad social y creatividad. Reciben en este momento de manos del jefe de Estado Nicolás Maduro Moro, quien se encuentra como cada 27 de junio, felicitando a los periodistas en su día. Mención honorífica de periodismo en radio, llegó la hora para el programa de radio conducido por María Eugenia Rusián y transmitido por RNB con 22 años al aire, promoviendo la convivencia democrática, el reforzamiento espiritual, ecumenismo liberador y la formación ética hacia una cultura de paz. Recibe María Eugenia Rusián, recibe María Eugenia Rusián. Conversa a esta hora el jefe de Estado con la periodista María Eugenia Rusián, quien pues ha recibido en este momento la mención especial para el programa de radio conducido y transmitido por el Radio Nacional de Venezuela con 22 años al aire, promoviendo la convivencia democrática. Allí vemos entonces estas felicitaciones por parte del jefe de Estado Nicolás Maduro Moro. Premio Nacional de Periodismo en Televisión, programa Apulso, programa conducido por el periodista Julio Riobó y transmitido por Venezolana de Televisión por ser un amplio espacio de entrevistas que incluya todas las tendencias políticas para fomentar el debate y promover la participación de los usuarios con denuncias con respecto a servicios públicos y de gestión. En este momento comparte el presidente Nicolás Maduro Moro con el periodista Julio Riobó, quien pues conduce el programa transmitido por Venezolana de Televisión Apulso por ser un amplio espacio de entrevistas que incluye a todas las tendencias políticas para fomentar el debate y promover la participación de los usuarios con denuncias respecto a servicios públicos y gestión. Allí comparte además con los productores de este programa transmitido por el canal de todos los venezolanos. La respectiva foto allí con los galardonados en este día 27 de junio, día del periodista. Continúa allí el jefe de Estado conversando con los galardonados. Menciona y chica de periodismo en televisión, programa Es Noticia, transmitido por Telesur, por sus entrevistas, análisis y opinión sobre temas geopolíticos de la actualidad internacional. Reciben Tatiana Pérez y Ricardo Romero. El premio nacional de periodismo Simón Bolívar 2023 otorga este año nuevamente una estatuilla, diploma y reconocimiento en metálico a los ganadores de las diferentes categorías. Las categorías de este año son impreso, radio, televisión, digital, comunitario, alternativo, imagen gráfica, opinión, docencia e investigación y periodismo cultural. Esta estatuilla que está entregando el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, ha sido elaborada por Juvenal Ravelo, un reconocido escultor venezolano que mandó la relegancia del acrílico Laminado. Programa A Todo Motor por Venezuela recibe Erickson López y Zulimar Millán, transmitido por Venezolana de Televisión por resaltar la producción nacional, el emprendimiento, el impulso del turismo en el contexto de la recuperación económica y la nueva época. La elegancia del acrílico Laminado que entrega el jefe de Estado en esta representación que ha hecho el escultor venezolano Juvenal Ravelo, la fuerza del acero inoxidable y el arte cinético se unen en esta nueva estatuilla. Así también lo ha señalado la Fundación del Premio Nacional de Periodismo al describir esta obra del maestro Juvenal Ravelo que será o que es entregado este 27 de junio. Y precisamente Juvenal Ravelo quien se encuentra además acá presente en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores es un destacado artista plástico venezolano que se ha hecho acreedor del Premio Nacional de Artes Plásticas en el año 2008, otorgado además por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Allí comparte el jefe de Estado con los periodistas que han sido galardonados en este día de hoy, este 27 de junio. Es notable el modo de que las reflexiones estéticas de un artista como Juvenal Ravelo buscan caminos de cristalización diaria mediante una propuesta tan ambiciosa como la del arte de participación en la calle. Así lo han definido la Fundación Nacional del Premio de Periodismo Simón Bolívar 2023. Premio Nacional de Periodismo en Imagen Gráfica, Matías de la Crua, por la cobertura fotográfica del deslave ocurrido en las tejerías Estado de Aragua. Se reconoce el registro de este reportero gráfico, la agencia de noticias Associated Press, quien captó mediante una mirada comprometida la realidad y sensibilidad de un momento histórico que lleva a mirarnos a nosotros mismos. Allí recibe el Premio Nacional de Periodismo en Imagen Gráfica, el reportero gráfico Matías de la Crua, por la cobertura fotográfica de aquel deslave ocurrido en nuestro país, específicamente en las tejerías en el Estado de Aragua. Se está reconociendo el registro de este reportero gráfico. En Imagen Gráfica en Imagen Gráfica, Edgar José Vargas Ávila recibe en representación Leorana González. Por las ilustraciones del suplemento, la artillería del pensamiento encartada en el correo de Lorinoco, realizada por Ilustrador. Comparte a esta hora el jefe de Estado, este premio Mención Honorífica en Imagen Gráfica, reseñado y directamente galardonado al periodista Edgar José Vargas Ávila, por las ilustraciones del suplemento, la artillería del pensamiento. El panel de Periodismo en Opinión, columna Mejor Ni Te Cuento. Ana Cristina Bracho, publicada en Épale, Caracas, donde exalta el papel protagónico de la mujer venezolana, latinoamericana y mundial, en diversas áreas de desarrollo, luchas políticas, ciencia y tecnología. A esta hora el jefe de Estado comparte con Ana Cristina Bracho una de las galardonadas el día de hoy en la columna Mejor Ni Te Cuento. Mención Honorífica en Opinión, programa Construyendo la Utopía, dirigido por Alfredo Oliva Clemente y transmitido por YBKM Mundial. Espacio que estimule el pensamiento crítico y la reflexión con análisis de actualidad y hechos históricos. A esta hora recibe el periodista Alfredo Oliva Clemente, su mención honorífica en Opinión, programa Construyendo la Utopía, dirigido por este periodista y transmitido por YBKM Mundial. Espacio que estimule el pensamiento crítico y la reflexión con análisis de actualidad y hechos históricos. Comparten a esta hora las experiencias, los distintos proyectos en materia de comunicación. Premio Nacional de Periodismo Cultural, columna en profundidad por la periodista Lil Rodríguez, publicada en el sitio web de Telesur, en la que difunde el conocimiento de la cultura y música popular latinoamericana, caribeña y venezolana como identidad de la patria grande. Emotivo los aplausos a esta hora para la periodista Lil Rodríguez, galardonada desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Y precisamente, ¿cómo no acordarse cada 27 de junio del comandante Hugo Chávez si le dio protagonismo a la comunicación como espacio de lucha revolucionaria? El comandante Hugo Chávez era un lector voraz y también un comunicador excepcional que marcó un antes y un después en el mundo del periodismo. Mención política en periodismo cultural, programa Las Formas del Libro, conducido por Raúl Casal y transmitido por ANTV y Vive, en el que se promueve la lectura y difunde la creación literaria a través de entrevistas a personalidades del entorno cultural latinoamericano. En uno de los tantos mensajes del comandante Hugo Chávez durante el Día del Periodista recordaba lo que publicó el correo de Lorinoco en su primer número, en una elección del quehacer periodístico que mantiene vigencia. Todavía en nuestra actualidad lo ha dicho el jefe de Estado de Nicolás Maduro Moro en reiteradas ocasiones. Y es que fue precisamente ese impulso que le dio a la comunicación a nuestro país cuando le fue otorgada al comandante Hugo Chávez el Premio Nacional de Periodismo por el impulso que dio a los medios públicos y populares. Mención honorífica en periodismo cultural, Marlon Zambrano, crónicas publicadas en Népale, Caracas, en las que retrata las tradiciones, cultura popular y su impacto comunitario. Y es que cada 27 de junio es una fecha que renueva el compromiso ético, la moral, el profesionalismo, el comunicador social con el principio de la defensa de la verdad y de la comunicación insurgente que nos convoca además a construir formas de comunicación que exigen estos nuevos tiempos históricos cuando se establecen además otros métodos de guerra en el mundo como el arte de la palabra y la promoción. En el libro de la docencia e investigación, libro Infancia bajo asedio corresponde al libro Infancia bajo asedio de Ana y Josefina Arismendi Ramírez. Publicado por el Teral Terinchera en el que se emplea el género de reportaje para ofrecer datos importantes sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en los derechos de los niños, niñas y adolescentes entre 2015 y 2019. Esta fecha honra al mejor oficio del mundo como lo expresó el periodista, escritor y guionista colombiano Gabriel García Márquez y la cita no solo es para el periodista sino para todos los comunicadores alternativos. Felicitan entonces a Ana y Josefina Arismendi quien también está precisamente arribando a un año más de vida. Les comentábamos también que la profesión también enaltece el ideario del libertador Simón Bolívar. La profesión honorifica en periodismo, en docencia e investigación, Jessica Pernia, corresponde a la investigación exégesis de las políticas de la comunicación popular en Venezuela, aprobada por la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, para optar al título de Magister en Artes y Culturas del Sur, trabajo que revisa el origen y evolución de la comunicación popular en Venezuela, con datos explicativos de su impacto en la sociedad contemporánea y pautas para su fortalecimiento. Y recordamos entonces el ideario del libertador Simón Bolívar quien con su genialidad e intelectual supo identificar la necesidad de hacer una comunicación para todos. ...comunitario y alternativo, sitio web Curioso Teatro, del promotor cultural Argenic David González, que mediante el género de la entrevista aborda el acontecer cultural, la entidad regional y la memoria patrimonial del municipio Plaza del Estado Miranda. Una comunicación para todos era lo que planteaba el libertador Simón Bolívar, especialmente para defender la verdad que era traicionada por el Imperio Español y a la que hizo frente con la fundación del Correo del Orinoco en 1818. El impreso llevó consigo la batalla de la soberanía e independencia y participación social y política en el mundo de las comunicaciones. Además, nuestra carta magna en su artículo 58 también señala la comunicación libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indica la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta constitución, así como a la réplica y la rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral. Allí aplauden a uno de los galardonados en este 27 de junio, día del periodismo comunitario y alternativo, la cultura del petróleo. Serie de seis micros, la cultura del petróleo, realizados por el programa Somos VB Radio de la Universidad Bolivariana de Venezuela, es el cacique Mara Zulia, que en el contexto del centenario del reventón del Pozo Barroso en 1922, recrean los inicios de la explotación petrolera en el país desde la perspectiva histórica de la clase obrera. Recibe en representación de Miguel Fuenmayor y Doris Chávez, José Javier León. En otro contexto podemos informar sobre los logros sociales, políticos y culturales de la revolución bolivariana y la gestión gubernamental es una de las grandes misiones con la creación del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, creado en el año 2002, específicamente el 21 de agosto, siendo uno de los organismos que conforman el gabinete del gobierno nacional. ...de periodismo digital. Los números del bloqueo corresponden al Observatorio Venezolano Antibloqueo, dirigido por el periodista William Castillo. Por la publicación digital, los números del bloqueo, en el que se utiliza el periodismo de datos de manera precisa y didáctica para explicar el impacto de las medidas coercitivas unilaterales, con información actualizada entre los años 2014 y 2023. Un cambio fundamental en la comunicación venezolana se ha evidenciado, ya que se creó además la premisa de informar para la revolución y llevar al pueblo noticias oportunas, veraces y con el mayor equilibrio posible. De esta manera se combate además la campaña de los medios privados e internacionales que han hecho contra el país durante los últimos años. Durante la transmisión también del programa A lo Presidente, donde se inaugura el Ministerio de Comunicación e Información. El comandante definió una estrategia comunicacional global para promover y publicitar la revolución bolivariana. Esta ofensiva mediática ideada por el comandante Hugo Chávez... Mención favorífica en periodismo digital, sitio web La Inventadera, por su aporte al desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación y especialmente por su vinculación constante con el poder popular para dar a conocer el trabajo creativo del pueblo en el desarrollo de la patria. Reciben Teresa Valles, José Roberto Duque, Llorana González y Nelson Chávez. El ministro Freddy Ñañez también se ha referido sobre el tema comunicacional en el debate en torno a las teorías de la comunicación en la perspectiva del cambio de la época que se abrió precisamente con las tres R.nex. Lo decía el ministro Ñañez, el capitalismo actual se dirige hacia donde vayan las comunicaciones digitales que lo sostienen. Se refirió además a las condiciones para un cambio de época dirigida además por las políticas públicas del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro. Señala que Venezuela ha logrado construir una conciencia histórica de clase latinoamericana que fortalece la praxis cotidiana de sostener una revolución contra enemigos tan bárbaros como son los últimos imperios que quedan de pie en el mundo. Ese hecho se da, indicaba el ministro, gracias a la visión del comandante Hugo Chávez y del presidente Nicolás Maduro. Hace 10 años las redes sociales no tenían el poder que tienen ahora este congreso y estas estrategias tratan de dar cuenta de los cambios que están imponiendo, los cambios de redes sociales y cómo hacer desde nuestras perspectivas para dar la batalla de la estética, del conocimiento. Así lo señalaba el ministro Freddy Ñañez. Premio Nacional de Periodismo en Facebook, José Miguel Marrero Tellez. Corresponde a las crónicas urbanas del periodista publicadas en el grupo Caracas en Retrospectiva, en la que exacta con humor a la Caracas de ayer, con anécdotas y datos interesantes mezclados con vivencias, recuerdos y ficciones. En nuestro país el periodismo tiene una gran repercusión en las masas y la población. Los periodistas deben ser garantes de transmitir a través de las noticias información fidedigna al pueblo, representando y además desarrollando observaciones, indagaciones e investigaciones críticas de los hechos y su contexto. Premio Nacional de Periodismo en Instagram, cuenta La Salina El Salitre, por su iniciativa de informar acerca de la actualidad en las comunidades y parroquias del Estado en la Gualdad, en materia deportiva, productiva, cultural, comunitaria y de interés turístico. Autor Alejandro Angulo. Reiteramos, la información se desarrolla a esta hora en el acto especial, con motivo de la entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2023, un Premio Nacional de Periodismo que contó con un jurado calificador en esta edición 2023, conformado por Rocio Casal, Yuleides Hernández, Yarisol Quintero, Lisandro Rojas y Félix Girardi. Premio Nacional de Periodismo en TikTok, Lucía Eugenia Córdoba, por emplear este nuevo medio social para compartir sus análisis de la actualidad nacional en materia político nacional e internacional. Allí vemos a la periodista Lucía Eugenia Córdoba, compartiendo en este momento con el presidente Nicolás Maduro Moros y recibiendo su Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2023 en la categoría TikTok. Vemos allí la foto correspondiente. Y esos aplausos que la llenan de orgullo y de felicidad al recibir y al estar galaronada. ...de periodismo en YouTube, Karen Méndez, por su serie de trabajos informativos y de investigación para mostrar y denunciar daños que ha provocado Estados Unidos en Venezuela al imponer un bloqueo económico, comercial y financiero. Recibe Lucía Eugenia Córdoba. Allí recibe también el premio otorgado a la periodista Karen Méndez, quien recibe este galardón por ese trabajo impecable que hace desde las redes sociales. ...en periodismo en YouTube, documentar los hombres de aluminio. Recibe David Medina, publicado en el canal Arroba Atención 7974 del periodista David Medina, en el que muestra las capacidades y valores humanistas de la clase obrera de las empresas básicas de Guayana. Vemos allí también la entrega de esta estatuilla que reciben los ganadores en este momento y una estatuilla que ha sido elaborada por Juvenal Ravello, un reconocido escultor quien unió la elegancia del acrílico laminado, la fuerza del acero inoxidable y el arte cinético. Contamos además con la presencia de este reconocido escultor acá desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Ha combinado la elegancia del acrílico laminado, la fuerza del acero inoxidable y el arte cinético. Es lo que ha unido en esta majestuosa obra de arte que ha creado el escultor Juvenal Ravello para ser otorgado a los ganadores del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2023. Precisamente el destacado artista plástico ha recibido además el Premio Nacional de Artes Plásticas 2008 otorgado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura de nuestro país. Allí comparte el jefe de Estado con uno de los galardonados en la tarde de hoy desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Ha entregado en este momento el jefe de Estado, graba en este momento un video para toda la clase obrera de Guayana con el destacado periodista en este momento que recibe la estatuilla del Premio Nacional de Periodismo. Premio Nacional de Periodismo en podcast, voces del cine venezolano. Se premia la serie de micros publicados en las plataformas Acast, Spotify, Evox y iTunes producido por Omar Mezones en los que resalta el cine venezolano con entrevistas de personalidad a importantes directores y realizadores audiovisuales del país. Comparte a esta hora el jefe de Estado y entrega el Premio Nacional de Periodismo a Omar Mezones quien resultó ganador por la serie de micros publicados en las plataformas Acast y Vox y en los que ha resaltado al cine venezolano con entrevistas de personalidad de importantes directores y realizadores audiovisuales de nuestro país. En el momento de la entrega de merecidos reconocimientos debemos destacar el Premio Único Simón Bolívar por trayectoria, otorgado al ciudadano Antonio Chino Manrique, periodista de una amplia trayectoria actualmente dirige el medio alternativo impreso Actualidad Educativa desde el año 1976. Estudió en la Escuela de Periodismo e Historia de la Universidad Central de Venezuela cronista de los diarios 2001 y el Nacional invitamos al ciudadano Antonio Chino Manrique a compartir sus palabras en nombre de los galardonados. ¡Aplausos! 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 Vamos a darle plomo a esto. Premio Nacional de Periodismo. Con inmenso regocijo recibo este premio de periodismo. Cuando han transcurrido 58 años de estar desarrollando esta hermosa y extraordinaria profesión a la cual llegué de la mano de un grupo de grandes maestros entre los que tengo que mencionar a Héctor Mujica, Federico Álvarez, Jesús Sano Fernández, Orlando Araujo, José Vicente Rangel, Eliazardia Rangel, Juan Páez Ávila, Manuel Isidro Molina, Francisco Guerrero Pulido, El Gocho y por qué no mencionarlo Miguel Otero Silva, ese fundador del autor a diario de Puerto Escondido en el cual estuve haciendo las crónicas históricas desde 1985 hasta el 2001. Desde 1976, como ya fue señalado, estoy dirigiendo el periódico mensuario Actualidad Educativa. Este regocijo pasa a inmensa alegría por cuanto el galardón lo obtengo en los difíciles momentos en los cuales el imperio de USA nos mantiene un cerco antihumano que se incrementó en los últimos ocho años desde que Barack Obama nos señaló de ser un peligro para los Estados Unidos. Y en esos ocho años transcurridos, tales agresiones se han incrementado, pero acá tenemos a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro, quien ha sabido enfrentar esa campaña que tiene muchos lacayos atrás. Pero seguiremos adelante porque no podemos olvidar que acá, en nuestra amada Venezuela, nacieron Miranda, Bolívar y Sucre, los tres grandes próceres que vencieron todas las dificultades y lograron la independencia continental. Por eso felicito a nuestro primer mandatario que ha conducido las riendas del Estado con gran capacidad, estilo y humanidad, sin caer en provocaciones, solo el objetivo de lograr el bienestar y felicidad de su pueblo. Cerraré estas palabras recordando con devoción a quien hizo posible que tengamos un proceso revolucionario socialista, el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría. Emito a la vez mis mayores gracias a los integrantes del jurado que me han otorgado este hermoso galardón que me ubica de nuevo en el marco histórico de nuestro padre libertador Simón Bolívar, con mayúsculas. Abrazos y saludos revolucionarios a todos los periodistas en nuestro gran día. Hasta la victoria siempre. Gracias. Gracias. En el discurso entonces de Antonio El Chino Manrique, periodista de alta trayectoria, columnista, historiador, cronista, reportero, redactor, con más de 20 años de experiencia en medios impresos y alternativos. Además, es investigador y dirigente sindical, militante de la ética en el ejercicio del periodismo. Actualmente dirige el ley alternativo impreso, actualidad educativa. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes, felicidades a todos los periodistas y las periodistas y a todos los comunicadores sociales de nuestro país. Hoy, en este día siempre tan especial, 27 de junio, luego de haber transcurrido más de 200 años, 205 años de la edición del periódico El Corredo, El Orinoco. Que, sin lugar a dudas, logró expresar, manifestar y dejar evidente lo que era la necesidad, no sólo de ganar las batallas de la guerra en su época por nuestro libertador, no sólo ganar las batallas de la política, de la nueva institucionalidad, sino sobre todo, como quedó muy claro, para su época, con las herramientas tecnológicas de su época, con el Corredo El Orinoco, ganar la batalla por la verdad, la batalla de las ideas, la batalla de la época histórica, la batalla del relato histórico. Quiero agradecer al jurado calificador del Premio Nacional de Periodismo, Simón Bolívar, 2023, a sus cinco integrantes, periodistas, Rocío Casal, Yarisol Quintero, Yuleidis Hernández, Lisandro Rojas y Félix Gerardes. Vamos a darle un aplauso a estos muchachos y estas muchachas, la muchachada del periodismo, jurado calificador. Mi saludo. Igualmente, quiero agradecer esta obra maravillosa del mejor arte cinético de Venezuela y del mundo, que es esta estatuilla que hemos entregado como símbolo del Premio Nacional de Periodismo, una estatuilla realizada por nuestro gran artista, Juvenal Ravello, quien se encuentra aquí presente, querido artista cinético, una de las glorias del arte cinético mundial de Venezuela para el mundo. Te agradezco mucho todo lo que haces por Venezuela, Juvenal, todo lo que haces por nuestra cultura, por nuestra juventud, por el brillo y la belleza de nuestro país. Muchas gracias, Juvenal. Igualmente, quiero saludar al ministro, compañero vicepresidente de comunicación, al poeta Alfred Nazaret Ñáñez, al ministro del Poder Popular para la Cultura, periodista Ernesto Villegas Poljab, a invitados especiales, como deciré, Santos Amaral, Teresita Maniglia, presente y siempre consecuente, Teresita Maniglia, y a todos los invitados e invitadas en este día siempre significativo para la comunicación social, para la libertad de expresión. También se encuentra entre nosotros, Pedro Ibañez, presidente de la Agencia Venezolana de Noticias, Antony Gómez, presidente de la Fundación Villa del Cine y de Vive TV, Antony, hoy en calidad de invitado, Manuel Da Silva, de Televen, bienvenido, Manuel. Lisbeth Padilla, gerente de información de Globovisión, saludo. Margarita Oropesa, Margarita, mi saludo, directora de Relaciones Institucionales y Opinión de Benevisión. Está pendiente una entrevista. Abriendo puertas los domingos. Bueno, va para esa, pues. Va para esa. Compromiso público, en cadena nacional. Mi saludo a la gente de Benevisión, de Televen, de Globovisión, de todos los medios privados del país. Aníbes Valdés, presidenta de la Radio del Sur. Si hay Telesur, también hay Radio del Sur. Alejandro Silva, presidente de Llevecae Mundial. A Isbeemar Jiménez, viceministra de Comunicación y presidenta de Radio Nacional de Venezuela. Tan importante vivir la época que nos toca. Y los cambios acelerados que hay en los códigos de comunicación a Pedro Lander, ¿vale? Presidente del Movimiento de Niños, Niñas y Jóvenes del Teatro César Renjifo. Y la diputada Carolina Sextari, presidenta de ANTV. decía que es tan importante sentirse parte de una época y sentir que uno aporta para el bienestar de su país y de la humanidad, desde la lucha permanente por la verdad, desde la lucha permanente de la batalla de ideas y poder estar presentes y combinar todas las formas de comunicación, siempre con la calidad de su elaboración. Venezuela, desde Venezuela y contra Venezuela, me decía exactamente hace cuatro semanas mi compañero presidente de Brasil, Lula da Silva, se ha levantado un relato, una narrativa, alimentada por la mentira y la manipulación diaria, permanente, desde quienes desde adentro no se cansan de sembrar odio, intolerancia, confrontación, mentira, manipulación, deseos de venganza. Se quiere levantar en Venezuela otra vez una campaña para llevarnos a una confrontación fratricida entre venezolanos y venezolanas. Yo le digo al pueblo de Venezuela, pero sobre todo le digo a los comunicadores sociales, y a las comunicadores sociales, les digo no permitamos que otra vez llenen del veneno, del odio, de la venganza y de la confrontación fratricida y estéril, el alma y el espíritu y la mente de los venezolanos y las venezolanas. No permitamos que el fascismo vuelva a envenenar la vida social, cultural, comunicacional de Venezuela. Porque pretenden llevarnos otra vez a escenario de intolerancia, de exclusión, de enfrentamiento, que sería un salto atrás para Venezuela. A todas luces sería un salto atrás volver a la época del enfrentamiento físico, de la intolerancia, de la grosería, de la maldad, de la exclusión. Cuando quemaron hombres y mujeres vivos, más de 19 ciudadanos de Venezuela, fueron incendiados vivos solo por su apariencia física, por el odio, por la intolerancia, por el deseo de venganza. Yo recuerdo en aquellos épocas de aquella guarimba, 2014, y 2017. Pero recuerdo la del 2014 en especial, que de repente, mis compañeros de Metrobús, mis compañeros de trabajo, iban por una calle, trabajando, y de pronto le aparecían unos guarimberos encapuchados, y le caían a piedra, peñonazo, molotov al autobús. Y tenían ellos que bajar corriendo, los perseguían, los golpeaban. No podían hacérselo a Maduro, con su odio. Pero entonces se lo hacían a los compañeros de Maduro, a sus compañeros de trabajo. Y así destruyeron en el país más de 500 unidades autobuseras. Y hirieron gravemente, recuerdo a un compañero, siempre lo recuerdo, lo hirieron gravemente. Con el tiempo y los tratamientos médicos, pudo recuperar parte de su salud. Pero todo fue como resultado de sembrar la intolerancia, el odio, la exclusión, el enfrentamiento fraticida y estéril. No olvidemos nunca eso. Fueron días difíciles y complejos. Y de todos estos años, se levantó sobre Venezuela, y desde Venezuela, un relato, una narrativa, que ustedes la conocen muy bien. Y el presidente Lula tuvo la valentía de decirlo en todas las ruedas de prensa que dio en esos días. La valentía y firmeza. Estaba yo todavía en Brasil, el martes, después de la cumbre de presidente suramericano, y Lula dio una rueda de prensa. Yo la vi por Telesur, traducida. Yo entiendo un poquito de portuñol, pero a veces, si hablan muy rápido, se le pasa a uno el entendimiento. La vi por Telesur, en Brasilia, allá en la habitación del lugar donde nos quedamos. Y el 80% de las preguntas, durante una hora y media, que le hicieron a Lula, ustedes pueden adivinar cuál fue el tema. Cambio climático, crisis monetaria del mundo, los BRICS, la cumbre de presidentes de Sudamérica, temas de interés, ¿no? Y eran los temas de actualidad. ¿Ah? No. El 80% de las preguntas, además envenenadas, muy envenenadas, era sobre Venezuela. El relato de que Venezuela es una dictadura atroz, de que no hay libertad de expresión, de que no hay libertad pública, de que hay miles y miles de presos políticos, de las torturas, el relato, que se han encargado los grandes medios de comunicación, y ahora a través de las redes sociales, de repetir una y mil veces hasta imponerlo. Yo no diría repetir una y mil veces hasta convertirlo en verdad, porque jamás ese relato se convertirá en verdad. Y nos consta a todos los que estamos aquí, y nos consta a todos los 30 millones de venezolanos y venezolanas, que vivimos en esta tierra, nos consta que nosotros vivimos en un país libre, en paz, soberano, con un pueblo culto, educado, trabajador, con una sociedad nueva en construcción, con un pueblo con un alma hermosa, bella, tiene nuestro pueblo su alma, un pueblo noble, generoso, solidario, que no ha perdido la sonrisa en ninguna circunstancia, y que enfrenta todas las circunstancias, con espíritu, con optimismo, a todos nos consta eso. Y yo le decía a Lula después en privado, tienes razón, pero tienes que hacer algo, me decía, pero es que lo hacemos, pero yo pensaba dentro de mí, hay que hacer más, mucho más, y nadie puede pensar porque mal hable de su país desde el exterior o desde adentro que no tiene responsabilidad con nuestro país, nadie lo puede pensar, al contrario, todos y todas tenemos grandes responsabilidades de lo que este país va a hacer hacia el futuro, de lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, hijas, nietos y nietas. Nadie está exento de responsabilidades y es donde creo que de los últimos años que hemos vivido al calor de la agresión internacional contra Venezuela, al calor de las medidas coercitivas unilaterales, las sanciones, el bloqueo, al calor de los momentos difíciles, muy difíciles que ha vivido nuestro pueblo para resistir desde el punto de vista económico, social, creo que ha surgido una Venezuela renovada, así lo creo. en cada espacio de la vida va surgiendo paso a paso una nueva identidad de lo que es el ser venezolano, una nueva identidad de lo que es amar a este país, una nueva identidad de lo que es valorar nuestra tierra, nuestra gente, nuestra simbología, nuestra bandera, nuestra forma de ser al calor de los días más difíciles, de los años más duros, ha surgido una nueva identidad del ser venezolano y esa nueva identidad, así lo veo y así lo creo, está marcada por un profundo amor a la historia de nuestra patria, a la existencia de nuestra patria, un profundo amor por lo nuestro. Gracias. No tengo total conocimiento del trabajo de todos los premios de todos ustedes que han sido galardonados el día de hoy con el premio nacional de periodismo Simón Bolívar. Conozco parte del trabajo de muchos de ustedes, de Antonio Chino Manrique, desde que nací, en el año 1962, nací leyéndolo. Y aquí está, mira, como un roble con su premio nacional de periodismo, pues. ¿Qué edad tienes tú, Chino? 80 más 6. ¿Te contamos los 6? Primero de junio de 1937. Mi mamá nació un primero de junio también, pero en 1929. Geminiana, correcto. 86 años. ¿Ah? 58 años dedicados al periodismo, escrito, radial. Y también tenemos un premio nacional de periodismo de 14 años. Allá está, de Guarena. joven. Es el premio nacional de periodismo más joven de la historia de este premio. Correcto. Él viene de ser un joven destacado, Argenis, del movimiento de teatro infantil y juvenil y juvenil y juvenil César Rengifo. Le pregunté a qué edad te incorporaste a los 6 años. ¿Tú naciste en qué fecha? En el 18 de septiembre del año 2008. 18 de septiembre del año 2008. ya era canciller ya era canciller yo. ¿Ah? ¿Cómo va la cosa rodando? 14 años de Guarena. Y también acá una jovencita del Táchira. ¿Qué edad tienes tú? 13 años. Camila. Tiene un nombre bellísimo, Camila. 13 años. Trabajando ellos en formas de comunicación alternativa. Algunos desde la radio, los dos desde la radio y difundiendo desde la radio hacia las redes sociales y hacia las escuelas la labor promoviendo valores educativos, promoviendo el teatro, promoviendo lo afirmativo venezolano. No llego a conocer toda la obra de ustedes. Hemos entregado 15 renglones de premios. Bien actualizado está el premio único de periodismo a Simón Bolívar, el premio a los impresos o prensa escrita, aunque en el mundo la presa escrita casi que desapareció. Todavía hay gente. En estos días yo venía, ¿por dónde es que venía? Venía con Silita. ¿Por dónde, chico? por el paraíso cerca de la bomba, ahí en el paraíso donde yo vivía. Veníamos de una actividad creo que en Antímano y me metí por el paraíso para pasear por el paraíso y recordar junto a Silita cuando vivíamos por ahí. Y ahí, frente a la bomba en el paraíso, mis saludos a mis vecinos. de repente cuando veo un señor con unos periódicos, última noticia, vendiendo última noticia en su esquina como siempre lo había hecho desde que yo vivía ahí hace más de 10 años. Un pregonero. Hemos entregado premios impresos. En tercer lugar, los premios de radio. La radio sigue sonando y ahora articulada y multiplicándose con las redes. Premios de televisión que también sigue sonando aunque para nosotros los sesentones. Premios de imagen gráfica. Premios de opinión siempre necesarios, interesantes, importantes. Periodismo cultural premio para la cultura, premios de docencia e investigación, premios comunitarios y alternativos y se han incorporado lo nuevo. Esto lo hablábamos, lo debatíamos años anteriores en esta misma sala en el Salón Ayacucho en la entrega del Premio Nacional de Periodismo y en esta oportunidad ya se incorporan premios al periodismo digital, premios a el periodismo en Facebook, premios al periodismo en Instagram, premios al periodismo en TikTok, premios al periodismo en YouTube y premios al periodismo en Postcap. Estamos completos. Mira, hemos incorporado toda la forma de expresarse la tecnología y la comunicación. Y yo diría Alfred Nazaret, Ernesto, no sé qué piensas tú de esto, Ernesto, Ernesto, es bueno pedirle opiniones siempre, es creativo. Yo creo que tenemos que ir en varias direcciones. En primer lugar, defendiendo el derecho a la paz y al amor por lo nuestro. Convirtámonos todos y todas donde estemos. Mira, estés en San Félix, estés en Barcelona, en Barquisimeto, en Valera, en Valencia, en Petare, en Catia, donde estés, estés en Bogotá, en Quito, en Santiago de Chile, porque nos ven a través de las redes sociales. Miles, pero miles, se pegan a ver estos programas y estas cosas que yo hago, pero miles de latinoamericanos, caribeños y de venezolanos que viven allá, migrantes venezolanos y les envío desde aquí un saludo de amor y siempre nuestra mano extendida al migrante venezolano. Siempre nuestro apoyo, siempre vuelta a la patria, aquí siempre los esperamos. Como Venezuela no hay, como Venezuela no existe otro país. Venezuela es el país del amor, de la nobleza, de la solidaridad, del buen trato, de la unión. Esa es Venezuela, es la verdad. Duélale y árdale a quien le quiera arder. Venezuela es nuestra patria amada. Ernesto, Alfred Nazaret, son ustedes mis jurados y mis testigos. Una primera línea de acción, de defender nuestro derecho a la paz, a la tolerancia, a la convivencia, al amor. Una primera línea, vacunar a nuestro país contra el fascismo, contra la intolerancia, contra el odio, contra el retroceso. no hay retroceso, no hay vuelta atrás en los niveles de tolerancia, de convivencia que necesitamos. Primera línea. Segundo lugar, defender la verdad de la democracia venezolana, de la república, como república, construir un nuevo relato, una nueva narrativa en base a la verdad. Eso yo se lo digo a todo el que viene del exterior o cuando viajo al exterior. Construir la narrativa de la verdad de Venezuela, de la república, democrática, de justicia, de derecho, de la verdad de nuestras libertades públicas. Como todo país, se lo digo yo a todo el que viene, como todo país tenemos cosas que mejorar, que rehacer, que reconstruir. Como todo país, tenemos cosas que aprender visto el siglo XXI, claro que sí, pero nosotros en medio del acecho, en medio de los acosos, de los intentos de golpes de Estado, en medio de los atentados para asesinarme y asesinarnos, en medio del acoso más brutal y la persecución más brutal, la persecución económica, financiera, política, personal, contra mí y contra nosotros. Jamás se ha vulnerado la república, la democracia y las libertades del pueblo. Por el contrario, las hemos defendido, se han preservado, se han mantenido y están plenamente vigentes. Habría que verle la cara a las llamadas democracias de algunos países, como Estados Unidos y Norteamérica. Habrá que verle la cara a la que llaman la democracia perfecta del mundo. no aguantaría no aguantaría una comparación con Venezuela. No la aguantaría. Pelo a pelo. ¿Dónde nos busquen? ¿Cómo nos busquen? No aguantaría una sola comparación. Segunda línea que me parece necesaria es algo que me decía Lula, a mí, Maduro, tienes que tener un relato. bueno, yo lo tengo, pero no es Maduro. Es Venezuela, chicos. Es Venezuela. Maduro es una circunstancia más. Somos nosotros, no importa el poder donde estemos o que tengamos, somos una circunstancia en la vida. La patria, la historia de nuestro país está muy por encima de cualquier hombre, de cualquiera de nosotros. en tercer lugar, me parece siempre necesario una línea de comunicación, de debate, de crítica aguda a lo malo, a la corrupción que lo pudre todo. a los corruptos y bandidos, a los burócratas, a los indolentes, a la indolencia, a lo mal hecho, a los farsantes, a los demagogos, estén donde estén, sean rojos rojitos, azules azulitos, blanco blanquito, del color político que sean, señalarlo a los bandidos, a los corruptos, a los vendepatrias, a los burócratas, a los indolentes. Yo trato de hacer mi parte hasta donde las fuerzas me dan y un poquito más allá. Pero es una tarea de todos y de todas y es una tarea bonita porque nos permite, mira, confrontarnos con la realidad, buscar los asuntos, los problemas, las cosas pendientes, lo mal hecho y siempre, siempre estando consciente de lo mal hecho, siempre se puede reiniciar el camino. Más allá de los dolores que nos queden, de las batallas que damos, amarga, contra los corruptos, los bandidos, los indolentes. La tercera, ¿verdad? El pensamiento crítico. ¿Qué dice Ñañez? Vamos a darle la palabra a Ñañez, el poeta, el poeta del gobierno, porque si yo que es el poeta de la revolución, me meto en algunos problemas con un amigo mío. El poeta del Táchira para el mundo. ¿Qué piensas tú, Ñañez? Primero, agradecerle, presidente, como todos los años, no solo por recibir acá al gremio de periodistas, sino por el acompañamiento diario. El fortalecimiento que usted le da diariamente a todas nuestras instituciones y creando las condiciones para que se haga un periodismo digno, periodismo de altura, un periodismo que dialoga con nuestro tiempo. Felicitar a los periodistas en su día, a las periodistas y en particular a los ganadores, a las ganadoras. Es un día de fiestas, un día para agradecer. Y por supuesto, presidente, lo que usted plantea con estas tres líneas son las condiciones que necesitamos para que el periodismo de rigor, ese periodismo que siempre ha existido y que ha atravesado diferentes circunstancias en diferentes tiempos y siempre ha estado enarbolando la palabra, buscando la conjugación de los hechos, buscando el aclaramiento de las circunstancias y creando conciencia y memoria cotidiana. Ese periodismo que ha atravesado en nuestro país circunstancias tan dolorosas como la guerra de la independencia, circunstancias dificilísimas como el extravío de nuestro proyecto. Allí siempre hubo periodistas iluminando, denunciando, develando y orientando. Venezuela en los últimos tiempos, en las últimas dos décadas ha vivido quizá las experiencias más extremas que pueda vivir una república. Usted lo ha dicho. Hemos aprendido de esas circunstancias y hemos crecido en esas circunstancias. Creo, presidente, que como decía Ignacio Ramonet en su libro La Explosión del Periodismo, lo que está pasando ahora en Venezuela, en la Venezuela de ahora, esa que usted ha dicho, la Venezuela que se reconcilia, que se autoafirma, la Venezuela que sale adelante, la Venezuela que es capaz de reunirse en las diferencias, es un periodismo que está pululando en las calles, que está creciendo y que está contribuyendo a crear eso que usted ha dicho, un nuevo espíritu nacional. Hay que decirlo con Enrique Bernardo Núñez, en cualquier circunstancia y en cualquier oficio en el que estemos, siempre tenemos que ser parciales por nuestro país, por un periodismo como esta estatuilla de Juvenal Ravelo, colorida, explosiva y profundamente patriótica. Hombre, como que estaba preparado, ¿vale? Se lo trajo por escrito. Se fue Escalona que lo llamó, mire, escuché que el presidente te va a dar la palabra. La tercera línea del pensamiento crítico, cultivado en todos. Yo lo decía ayer en el programa con Maduro Más, que merece un premio también. Sí, nos marginaron. Nos marginaron. El año que viene veremos, ¿verdad? Yo lo decía ayer en relación a un tema que puse ahí en la mesa. Los famosos vapers. ¿Quién de ustedes fuma vapers? No se engañen, ¿vale? Levanten la mano. ¿Tú? ¿No? Porque yo estuve viendo algunos reportajes de ustedes, de algunos periodistas. Y estuve viendo algunos reportajes por TikTok y por Instagram. Yo a veces me meto, me pongo a ver Instagram, rara, rara, eso es adictivo. Y TikTok también, empiezas a darle y te dan las 3 de la mañana. ¿Verdad? ¿A ustedes les pasa? Ya no es, deciré, el chinchín este, ¿cómo se llama? El zapping. ¿Ah? Y entonces me puse a ver el peligro que era, porque yo conozco gente que fuma vapping. Vappers. ¿Cómo se pronuncia? Vappers. ¿Y yo cómo decía? Vappers. ¿Y cómo es? Vappers. ¿Es lo bueno tener al lado a Ernesto? Porque siempre me corrige. ¿Eh? Hasta para hablar inglés me corrige, mira. Antes era en español solamente. Los vappers. Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Y empecé a ver que crea unas enfermedades terribles. Cigarrillos electrónicos. Estoy vapeando, dicen. Crea unas enfermedades terribles en los bronquios. Terribles. Pero así. Y si usted tiene las defensas bajas en bronquios, pulmones, lo ataca directamente y te crea unos hongos, no hay forma de curártelo. no hay forma. Y la gente entra en una etapa de debilidad y de gravedad y mucha gente no sabe de qué es. ¿Qué? No, me pegó un virus. No, que fue el COVID. No, fue el Vapper. ¿Vapper? ¿Qué se dice? Vapper. ¿Ah? El cigarrillo electrónico, ¿ves? Electronic cigarette. Y entonces, yo estaba hablando con una doctora, la doctora del Valle, que vino ayer, especialista en el tema, y para ese tema que tenemos que defender a nuestros niños, porque hay niños de 10, 12, 14 años fumando Vapper y gente también adulta, entonces yo le decía, bueno, ¿cuál es la defensa que tenemos? Primero una resolución que regule eso, hasta que lo prohíba, dije yo, una idea extremista, no sé si será posible. ¿Ah? En muchos países los prohíben pero los fabrican y nos los venden a nosotros. Los que no pueden vender allá, los venden acá. Y entonces la gente cree, no, estoy echando vapor, humo, puro vapor, no es vapor, compadre, lo que te estás tragando y se te mete en los pulmones, en los bronquios, en el estómago. ¿Cuál era la solución? Crear conciencia crítica en los niños, en las niñas, en la juventud, darle armas a esa juventud de 13, 14 años para que sepa al enfrentarse a esas circunstancias que no puede darle concesiones a ese tipo de cosas. y eso en general en todo, pues, en la vida, el pensamiento crítico, la conciencia crítica. Frente a las redes sociales hay que crear un pensamiento crítico porque las redes sociales circulan de todo, circulan de todo. las redes sociales no son inocentes, ellos tienen su su bicharaco, ¿cómo que llaman esto? Sus algoritmos. ¿Así que se llama? Ellos lo tienen y entonces le mandan a los niños un tipo de contenido, a la juventud un tipo de contenido. Si tú te detienes a ver un video de alguien X, después te empiezan a llegar miles de videos de ese tipo. Además de todo el espionaje que hacen sobre nuestra vida y nuestros gustos. Entonces hay que crear también una conciencia crítica, la clave la clave es crear una conciencia crítica, una conciencia culta, un pensamiento crítico en todos y en todas. Y una cuarta línea que me parece extraordinaria es investigar, conocer y divulgar ampliamente la nueva Venezuela que van haciendo lo afirmativo venezolano. Hay un programa de televisión, no se pongan celosos porque lo voy a nombrar a todo motor de aquí de un joven, yo lo veo y ellos se van por el país a recorrer el país y a mostrar emprendimientos pequeños, medianos, grandes, a mostrar exposiciones, ferias de la Venezuela productiva que milagrosamente nació en medio de la pandemia. En el año 2021, 2022, la gente empezó a hacer cosas, la gente empezó a crear, la gente empezó a impulsar emprendimiento y paso a paso se comenzó a convertir eso en un tejido nuevo de una economía social, de una economía que produce bienes y servicios para la comunidad, mucho más allá de la comunidad y que poco se conoce, que poco se ve, porque lo noticioso eso siempre es lo escandaloso, lo negativo. ¿Ah? Estaba viendo al diputado Jorge Rodríguez hoy aclararle en el debate de la Asamblea Nacional, aclararle a un diputado de la oposición de Acción Democrática de apellido Lima, médico, ¿no? Médico Lima se llama, muy como pudiéramos llamar, muy ácido ese diputado, yo veo sus intervenciones, ácido, adeco tenía que ser, ácido, y entonces llevó una denuncia producto de un video que circuló en las redes sociales en estos días, de una persona, señor, empujando, lanzando sillas en un hospital de Venezuela, molesto, etcétera, etcétera. Ese video se hizo viral, porque es fuerte, pues, y bueno, todo lo fuerte se hace viral, y entonces empezaron, como ustedes saben, se desatan, pues, que esto, que aquello, y el doctor Jorge Rodríguez de manera muy serena le aclaró y le dijo, ¿ustedes saben cómo es la cosa? Que ese señor era el papá de una niña que llegó a ese hospital y el hospital tiene sus normas, el hospital tiene que para un paciente puede ser acompañado solo por un familiar a las zonas de atención, y así fue, cuando él no se le dejó pasar, como Pedro por su casa, empezó, bueno, a vociferar, a gritar, y ahí mismo comenzaron los portales de la derecha, de la ultraderecha, del oposicionismo a decir mentiras, esa niña, y le mostró, fue atendida debidamente, le dieron su tratamiento, le indicaron su tratamiento, fue bien atendida, aquí está la historia médica de la niña, si usted quiere verla, aquí tengo una copia de la historia médica de la niña, y exijo respeto, dijo el diputado Jorge Rodríguez, por el personal de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, y trabajadores de la salud, que también son trabajadores y merecen respeto, me pareció muy bien la aclaratoria que hizo Jorge Rodríguez, pocas veces hay posibilidad de aclaratorias de este tipo, se generan estas polémicas y se impone el relato negativo, pocas veces hay posibilidad de aclararlo como lo ha aclarado el diputado Jorge Rodríguez en la asamblea nacional, le cayó la boca al diputado de adeco, el diputado de adeco quedó como pajarito en grama, viendo para los lados, pero bueno, él ejerció su derecho a denunciar, a opinar, lo único que lo hizo en base a la ignorancia, el desconocimiento y la acidez opositora, la mala fe, dice aquí Ñañez, mi asesor. Entonces, una cuarta línea de trabajo que interesante sería mostrar los afirmativos venezolanos, mostrar la nueva Venezuela que va surgiendo, mostrar la Venezuela de verdad al hombre, a la mujer de a pie que todos los días hace por aquí, hace por allá. En el mundo no puede entender cómo Venezuela pasó de importar el 85% de sus alimentos a producir el 85% de los alimentos en tierra venezolana. Eso es un milagro económico, el milagro de la agricultura. ¿Y quién hizo ese milagro? Los campesinos, las campesinas, los productores, las productoras del campo. ¿Cómo lo hicieron? Articulando su trabajo. Así que me parecería interesante poder llenar a nuestra Venezuela de noticias positivas de la gente de a pie, de la gente que lucha, de la gente que trabaja, del empresario, de la empresaria que se quedaron, que no bajaron la Santa María, del empresario, de la empresaria que empezaron a crecer y emprender aún más, del trabajador, de las trabajadoras, de los consejos productivos de trabajadores que tienen en pie decenas de empresas en el país. lo afirmativo venezolano, ponerlo como un elemento motivador a la recuperación plena de Venezuela, al renacimiento pleno de Venezuela. Bajo el principio de lo que es bueno para nuestro país, es bueno para todos. Aunque ese principio no se cumpla con alguna gente y solamente quisieran sembrar miseria, odio, necesidad, cuatro líneas pues, que hemos venido reflexionando. Ernesto, al calor de todos estos años, de todos estos días, al calor de las verdades que aprendemos, a veces en circunstancias muy duras. Quisiera que Ernesto Villegas también se vino preparado, tiene un papelito ahí, también me diera su opinión sobre estas reflexiones que estoy compartiendo hoy, Día Nacional del Periodismo. Por favor, Ernesto. Muchas gracias, señor presidente. Un orgullo poder acompañar aquí a estos compañeros y compañeras que hoy son galardonados y galardonadas y a través de ellos una cantidad muy importante de hombres y mujeres que se han consagrado a lo largo de todas sus vidas al apostolado de comunicar. Lo que uno normalmente hace en estos casos, presidente, es como en los cumpleaños, que usted va donde están celebrando el cumpleaños, canta su cumpleaños, ve que el cumpleaños sopla su torta y uno lo felicita y uno no escoge ese momento para, digamos, plantear temas polémicos con el cumpleaños, ¿verdad? Pero yo quiero tomarle la palabra a partir de su intervención y quisiera hacerlo en un tono autocrítico porque pienso que el señor presidente nos está planteando una multitud de observaciones en este campo que debería conducirnos a una autocrítica. Yo pienso que después de haber vivido tantos momentos difíciles, tantas emboscadas violentas y el presidente nos plantea vacunar al país para impedir el retroceso hacia esos momentos que no queremos ningún venezolano volver a vivir. Sean los de 2014 o los de 2017 todos esos recuerdos que todavía tienen heridas en el cuerpo nacional. Para ello pienso que es necesario que quienes tenemos algún nivel de responsabilidad en la comunicación estemos digamos en funciones públicas o particulares o estemos en el aula en las clases o estemos en casa debemos hacer un esfuerzo por corregir desequilibrios. Recuerdo los tiempos de la Universidad Central de Venezuela donde nos decían que información es un dato reductor de la incertidumbre. Y si la función fundamental del comunicador es informar nosotros tenemos necesariamente que ir a la búsqueda de esos datos reductores de incertidumbre. nosotros venimos de un tiempo en que se nos ha exigido por las circunstancias históricas la asunción de un papel en el campo del periodismo militante y en modo alguno nos podemos arrepentir todo lo contrario nos llena de orgullo de etapas heroicas por las que ha pasado este pueblo en el que comunicadores y comunicadoras han acompañado a las luchas de nuestro pueblo con entrega y pasión. Ahora en la corrección de desequilibrios para vacunarnos de escenarios de violencia yo hago una ardorosa defensa del periodismo informativo y voy a hablar por la responsabilidad burocrática que usted me ha asignado presidente en el ministerio del poder popular para la cultura. Soy sumamente exigente con los compañeros que nos acompañan en este campo para que por el amor de Dios informemos lo que hacemos o dejemos de hacer y si va a haber una obra teatral informemos dónde va a ser y a qué hora va a ser y que todo cuanto usted haga si no lo comunica es como que no hubiera ocurrido y que el ciudadano tiene derecho a saber con antelación las cosas que van a pasar para tomar sus decisiones si tenemos algún problema porque no va a haber la función convocada infórmelo que la gente lo merece y no es por una dadiva es porque es el derecho del pueblo el derecho de los ciudadanos el derecho a la información no es de los periodistas de los comunicadores es del pueblo al que nos debemos entonces creo que una gran contribución sería al lado de toda la militancia en los más nobles ideales de la humanidad pues que también militemos fervorosamente en el periodismo informativo que exige nuestro pueblo porque hay que admitirlo en medio de esta disputa de atención presidente el ciudadano corriente de este tiempo vive en medio de una disputa por que su atención se la dedique a uno u otro u otro u otro emisor ya no se trata solamente de los kioscos de periódico como ese pregonero que le mostraba el titular de últimas noticias es que hoy día el ciudadano está sometido al sonido del teléfono al sonido del reloj al mensajito que le llega al jingle que le suena en la radio y ese ciudadano altamente demandado en su atención expresa fácil de la confusión y de la incertidumbre nosotros debemos tomar una decisión si nos sumamos a la creación de incertidumbre o tendemos más bien a reducirla y la mejor herramienta para eso es el periodismo informativo por otro lado quiero decirle que ciertamente nosotros hemos sido formados la abrumadora mayoría de los comunicadores aquí en lo que se llama la escuela del periodismo objetivo norteamericano según la cual si un hombre perdón si un perro muerde un hombre no es noticia pero si un hombre muerde al perro si es noticia entonces dentro de esa lógica es obvio que las noticias escandalosas conflictivas fluyen mucho más rápidamente y llaman mucho más la atención que las noticias positivas por eso también pienso que hay lecciones que el pueblo nos da si nos han exigido información es porque algo hemos dejado de hacer correctamente yo le pongo un ejemplo el programa con maduro más yo no sabía que mauricio rondón cirujano cardiólogo del hospital clínico universitario le había salvado la vida a 11 mil personas colocándole un marcapaso y yo le decía a los compañeros aquí en este mismo lugar le decía caramba el presidente nos acaba de dar un tubazo a todos los periodistas de venezuela teniendo ese hecho noticioso allí por la vida y tuvo que venir un presidente a informarnos porque probablemente nuestras atenciones están también disputadas el periodista es un ser humano y también él está en su redacción sometido a la misma disputa del ciudadano y si mientras tanto está sucediendo una situación bélica en Rusia y de pronto hay un conflicto en una ciudad determinada entonces claro para que las noticias positivas encuentren espacio en la atención del periodista también es todo un proceso creo entonces presidente interpretar esas líneas que usted nos ha dado como una contribución desde la comunicación social a vacunar al país contra la violencia y creo que lo mejor que podemos hacer en una fecha como esta es dedicarnos a nuestra propia reflexión a reflexionar sobre lo que hemos hecho y a corregir los desequilibrios en los que hayamos podido incurrir en estos años para servirle mejor al país a todo el país al país rojo rojito y al país del color que quiera tener porque al final la palabra país alude a Venezuela a la nación venezolana y a ella nos debemos todos esta presidente es mi reflexión hoy 27 de junio día el periodista excelente premio nacional a la oratoria importante debatir desde la experiencia desde el conocimiento debatir desde la perspectiva de los que amamos a Venezuela debatir junto a nuestro pueblo pueblo despierto forjado en valores forjado en conciencia un pueblo heroico eso es lo que tenemos en Venezuela y esa narrativa ese relato de la Venezuela heroica de la Venezuela que ha resistido y de la Venezuela que renace debe ser objeto de nuestro estudio de nuestro trabajo y debe ser objeto de un crecimiento hacia donde debemos ir hacia esa Venezuela que se auto percibe como heroica como resistente hacia donde debemos ir hacia una sociedad de mayores libertades de mayores derechos y hacia una sociedad que se sume que se une en una identidad de amor profundo por lo nuestro de amor profundo por el derecho a existir y de amor profundo por los tiempos que están por venir yo estoy seguro estoy absolutamente seguro que el poderoso movimiento de opinadores de comunicadores de escritores que hay en todos los medios en todas las redes en todas las paredes le va a seguir dando una contribución de gran calidad a la construcción del alma nacional del espíritu nacional y de la conciencia necesaria para un país mejor felicidades periodistas en su día que Dios bendiga a nuestra amada Venezuela hasta pronto muchas gracias bien ahí tienen las declaraciones del presidente Nicolás Maduro Moros muchas gracias ha concluido el acto denunciaba que sobre Venezuela se ha levantado una narrativa negativa alimentada por la mentira y la manipulación permanente de quienes no se cansan de asustar la desesperanza con esta información despedimos esta transmisión desde el salón Ayacucho del Palacio de Miraflores entrega nacional del periodista precisamente en su edición Simón Bolívar 2023 recordando que el jefe de Estado ha hecho un reconocimiento a los periodistas y a las periodistas que ejercen esta importante labor ha llamado también a defender la verdad de nuestro país y esos valores constitucionales que tiene la República Bolivariana de Venezuela con esta información culminamos este último minuto ustedes muchísimas gracias por estar siempre en sintonía de Venezolana de Televisión Gracias por ver el video Gracias por ver el video